Un nuevo proceso judicial sobre el conflicto del ruido en el centro de Alicante iniciado a instancias de la demanda de particulares presentadas por un grupo de residentes. La prueba solicitada por los vecinos demandantes queda autorizada después de que la Fiscalía se adhiriese a su recurso frente a la inadmisión inicial que defendía la necesidad de conocer si la superación del límite de las emisiones de ruido alegada por los residentes era o no cierta. Los vecinos consideran que debería regularizarse el horario aunque lo ven difícil. Es que es muy difícil controlar que la gente y encima que lleva una copita de más no hable en voz alta. Es muy típico en España hablar a gritos entonces hay que desplazar el ocio a una zona que no haya vecinos a ser posible. Con unos horarios tampoco que sea muy restringido pero el que vive aquí también tiene que dormir. De hecho el auto por el que se admite la práctica de la prueba señala que en aquel contencioso ya se aportaron dos informes de menciones elaborados por dos empresas además de un tercer estudio elaborado por un perito designado judicialmente a partir de los datos captados por la red de sonómetros municipales. En todos ellos se concluía que en las calles analizadas se superan los niveles sonoros máximos permitidos en la normativa autonómica. de los datos.